Sin miramientos, ni pelos en la lengua. El periodista Álvaro Arbelo ha sacado la artillería pesada para hablar de la reina en el popular espacio radiofónico El Gobierno de la Mañana. Ha sido apenas unas horas antes de que Doña Leticia comenzase de manera oficial su viaje de cooperación por República Dominicana, después de que varios medios criticasen que el equipo de seguridad de la monarca impidiera captar imágenes de su llegada a la capital. En España no le tienen simpatía si tampoco al rey, ha dicho el veterano locutor. El periodista ha explicado a los oyentes que Doña Leticia mantiene una tensa relación con Doña Sofía, sobre todo tras el incidente de Palma de Mallorca, cuando evitó que la emérita posase con sus nietas. Tienen problemas gravísimos, no quiere que sus hijas se fotografíen con su abuela. El dominicano ha insinuado que Doña Sofía podría sentirse molesta porque la esposa de su hijo le ha arrebatado el protagonismo. Al renunciar el que era rey, ésta le quitó el puesto y ahora es la reina, ha dicho Arbelo. Antipática, altanera, grosera, prepotente y violenta son sólo algunos de los calificativos que el reportero ha dedicado a la esposa de Felipe VI, de quien ha insinuado que es una mujer muy lista. Enamoró a este muchacho, se lo levantó y dio tremendo pantizazo. El rey tampoco se ha quedado fuera de la diana de Arbelo, él es un idiota fácil de conquistar por una mujer bella y coqueta que sabía de los juegos del amor, ha sentenciado. El veterano locutor mantiene que al monarca no se le tiene simpatía en España y que es una figura meramente decorativa. Pese a todo, Arbelo no ha querido perder la ocasión para dejar claro que para la República Dominicana es un honor que la reina de España visite el país. Arbelo. Antipática, altanera, grosera, prepotente y violenta son sólo algunos de los calificativos que el reportero ha dedicado a la esposa de Felipe VI, de quien ha insinuado que es una mujer muy lista. El periodista ha explicado a los oyentes que Doña Leticia mantiene una tensa relación con Doña Sofía, sobre todo tras el incidente de Palma de Mallorca, cuando evitó que la emérita posase con sus nietas. Tienen problemas gravísimos, no que al su viaje de cooperación por República Dominicana, después de que varios medios criticasen que el equipo de seguridad de la monarca impidiera captar imágenes de su llegada a la capital. En España no le tienen simpatías y tampoco al rey, ha dicho el veterano locutor, de que sus hijas se fotografíe con su abuela. El dominicano ha insinuado que Doña Sofía podría sentirse molesta porque la esposa de su hijo le ha arrebatado el protagonismo. Al renunciar el que era rey, ésta le quitó el puesto y ahora es la reina, ha dicho Arbelo. Sin miramientos, ni pelos en la lengua. El periodista Álvaro Arbelo ha sacado la artillería pesada para hablar de la reina en el popular espacio radiofónico El Gobierno de la Mañana. Ha sido apenas unas horas antes de que Doña Leticia comenzase de manera oficial.